La municipalidad de Nuevo Progreso siempre estamos alerta para apoyar a la educación porque es el pilar fundamental para que nuestro pueblo salga adelante. Estamos realizando, nos vamos comenzando recién con la condición de nuestro local propio de nivel inicial. Lo que está haciendo la vacinaria es nivelar el terreno, para que los niños puedan desplazarse con total tranquilidad y que se pueda ver priorizando la seguridad de nuestros niños, eso es lo que se busca. Recordándote siempre, trabajar en conjunto, trabajar todos unidos, el resultado es muy bueno. Se está coordinando con la municipalidad de Nuevo Progreso y con las autoridades y nuestra profesoría. Así estamos trabajando en el Distrito de Nuevo Progreso. Nuestro agradecimiento de verdad es hacer llegar a la municipalidad de Nuevo Progreso a nombre de la comunidad educativa 1160, creo que a nombre del Río Blanco. Agradecer al ingeniero Sister Valera por el apoyo que nos está dando al sector de educación y que siempre nos viene apoyando, aportando un granito más a la educación, ya que los niños son el futuro nuestro.